Bueno, efectivamente, fueron unos momentos que, si se piensan desde ahora, parece que ha pasado tantísimo tiempo y ha sido realmente hace muy poco. Bueno, mi situación personal fue en el pico justo de la pandemia y bueno, supongo que en la farmacia había una afluencia en ese momento de personas que no era lo habitual. Y en fin, ahí se pudo producir luego el contagio. Luego, posteriormente, el trabajo ya de los sanitarios, en mi caso, dentro del hospital, pues no tengo palabras tampoco para de alguna manera homenajearlos y solamente puedo decir que estoy muy agradecido. De todas maneras, mi recuperación fue rápida, en una semana estaba fuera y después un confinamiento de un par de semanas o tres y estaba de nuevo trabajando. ¿Cuáles fueron esos primeros síntomas que te hicieron presagiar que podías sufrir COVID? Pues nada, una fiebre de 37 y medio y ya confinado en casa. Luego ya el proceso ya fue más largo porque en casa ya esa temperatura fue constante y ya hubo que acercarse a los servicios de urgencia. ¿Qué es lo más duro que recuerdas? Bueno, lo más duro que recuerdo sobre todo son el tiempo en el hospital, que pasaba lento, las circunstancias además del entorno. Bueno, la entrada era en esos momentos bastante grande de personas, estabas completamente aislado, solamente lo que podías oír, no veías a nadie y bueno, pues como tampoco se sabía un poco el proceso de este virus, pues no sabías tampoco cómo iba a reaccionar tu cuerpo, con lo cual el miedo también existía. ¿Qué mensaje darías a la población? Que bueno, pues que está en vilo, ¿no? Porque bueno, pues siempre existe ese miedo y más ahora, porque hay que decir que aunque estamos un tanto relajados, el virus aún está presente, no lo olvidemos. Ahí está, yo creo que bueno, pues el lavado de manos, higiene, distancia personal es fundamental, la mascarilla es fundamental, ¿no? Entonces yo creo que con eso y lo que nos vayan diciendo las autoridades sanitarias, que son las que nos van marcando la pauta, pues yo creo que en un tiempo, hasta que por lo menos la vacuna esté presente y haya salido pues al mercado o esté entre nosotros, pues tendremos que estar con estas condiciones así higiénicas. ¿Cuál ha sido tu proceso de recuperación? Bueno, el proceso de recuperación, el normal, o sea, el que los sanitarios, el que el médico nos decía, después del alta, pues en casa, en la habitación, durante 15 días y bueno, quedaban alguna pequeña secuela en los primeros días a nivel de respiratorio, pero que bueno, unos pequeños ejercicios y pues hacían que esto fuera mejorando día a día. En muchas ocasiones se dice que el COVID pues deja secuelas, en tu caso, ¿cómo te encuentras ahora mismo? No, yo estoy completamente bien, completamente bien, vamos, ya digo que los primeros días, pues algunos síntomas a la hora de andar, que te podías fatigar, pero vamos, eso día a día se fue mejorando y hoy, hoy por hoy, por lo menos en principio, no tengo ningún síntoma. Y por último, unas palabras a tus compañeros, a los farmacéuticos y las farmacéuticas de la provincia de Ciudad Real. Pues nada, desde luego un mensaje, por lo menos desde mi humildad, de apoyo. Yo creo que hemos estado en unos momentos absolutamente cruciales, cuando a los médicos no se podía ir y la farmacia era el único sitio que estaba abierto y había un profesional sanitario para dar un consejo, para realizar una serie de indicaciones de algún tipo de medicamento en sintomatología menor. Y bueno, pues nosotros, como hemos dicho, siempre había una luz verde encendida y detrás había un farmacéutico que estaba aconsejando. Solamente, yo que sé, es importante que vea también un poco la administración ese trabajo que se ha hecho desde aquí y que estamos para dar soluciones y yo creo que en un futuro ese trabajo continuo, ese trabajo continuo con atención primaria será fundamental para todos los ciudadanos.